Muy buenas, nintenderos, y bienvenidos a este vídeo comentado de una de las aventuras más grandes e impresionantes creadas para móviles. Ahora llega a Switch. Esto que veis es Oceanhorn, un título que comenzó como un quiero y no puedo de Zelda para teléfonos inteligentes. En Oceanhorn tomaremos el papel de un joven que busca a su padre desaparecido por el misterioso mundo de Arcadia, aunque los monstruos que la habitan no lo pondrán nada fácil. Ya que Nintendo no se lanzó a crear un título de la saga para móviles, Cornfolks & Brothers aprovecharon la oportunidad y crearon uno de los superventas de la App Store a nivel mundial. Tal fue su éxito que fue llevado a un gran número de plataformas y entre ellas Switch. Este salto entre sistemas favoreció el incremento de la calidad gráfica llegando hasta los 2080p y 60 frames por segundo, aunque sin ser ningún portento técnico como veis. Como veis el juego recuerda estéticamente mucho mucho a Zelda Wind Waker con un mundo basado. un juego en islas y un barco para movernos entre ellas. A nivel jugable es también muy similar a Zelda, con el mismo sistema de combate y resolución de puzzles para avanzar por la trama. Es un juego con una duración muy aceptable, unas 15 horas de aventura para ser exaltos. La desarrolladora ya ha confirmado que se encuentra trabajando en la secuela del juego, aunque se encuentra en un estado temprano de desarrollo. El gameplay que estáis viendo ahora mismo se trata de esa misma secuela corriendo en un iPhone 7 Plus, y bueno, la inspiración en Zelda Breath of the Wild es más que evidente. Nada más por aquí nintenderos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!